Mami. Dime papi. Mami, una pregunta. ¿Tú me quieres? Sí papi. Pero mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho papi. Mucho, de aquí hasta la luna. Sí papi, de aquí hasta la luna. Mucho, mucho, de aquí hasta... De aquí hasta My Cosmetics Surgery. Ay mami, entonces me quieres hasta el cosmos. Mami, tirame un besito. Besitos papi, te voy a colgar, ¿ok? Sí, cuelga tú primero. Bueno, no, no, cuelga tú. No, tú, 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 cuelga tú primero. Bueno, ¿qué? Mira chica, me colgó. Mami. Dime papi. Ay, me colgaste. ¿Me dijiste que colgara yo? Sí, pero, pero, pero... Papi, ya. Ay, coño. Ya me cansé. Dime si te gustó o no te gustó el teléfono. Ay mami, me encantó este iPhone 2. Qué lindo, mami, me encanta, me encanta. Bueno. ¿Cuánto fue que te costó? Eh, no lo he pagado todavía porque lo pedí para que lo probara, pero tengo que pagarlo. Dame la tarjeta. ¿La tarjeta? Ah, sí, sí. Tengo que pagar el teléfono. Ya me dejaste la tarjeta, la tengo aquí. Atiende, quiero que le dejes a la señora que te lo vendió un peso de propina para que no hablen después. Amá, tiene el juego que me gusta en Buscamina, me encanta. Ok, mi amor. Vengo ahora. Dale, mami, dale, dale. A mí este teléfono me suena de algo. 305-264-9636. Arracatan. La verdad que esta gente venden hasta teléfonos. Pero será sinvergüenza esta mujer. ¡Himalai!